Rumbo a su séptimo Panamericano, el villarista Azoyo Ricardo Avilés mantiene sus últimos días de preparación previo a su viaje a Argentina. Avilés pertenece a la selección de los cuatro ecuatorianos que clasificaron a este torneo internacional, después de su participación del selectivo nacional llevado a cabo en Porto Viejo con la presencia de 79 inscritos. Se me dio la clasificación preparándome para el Panamericano, que es un reto muy grande, ya que ocho de América van para el Mundial que se juega en Francia. Entonces ese es mi objetivo principal, clasificar por segunda vez a un Mundial, ya que tuve la oportunidad en el 2007 de representar a mi país también un Mundial que hubo aquí en Cuenca. Luisa Vega, Javier Terán, Jefferson Troya y Avilés estarán presentes del 24 al 29 de junio en Argentina compitiendo en individuales y dobles. El Azoyo este martes comenzó a acoplarse al horario de competencia realizando sus entrenamientos en la mañana. Dobles y en una nueva modalidad. Antes se jugaba dobles cada uno, pero en una mesa. Ahora se juega los cuatro en una sola mesa y alternando la atacada. Entonces es una nueva modalidad que salió recién desde este año. Estoy trabajando bastante en la parte física, en la parte mental también y entrenar más o menos unas seis a siete horas diarias a fin de obtener los logros que estoy proyectando. Su meta ha sido entrar entre los ocho primeros lugares justamente para pasar al Mundial. Sin embargo, también participará en el Grand Prix a fecha seguida en Argentina. El grupo principal es de 64 deportistas. Previo a este torneo, que es del 24 al 29, también el primero se jugará un Grand Prix Panamericano, un Open, un Abierto, que viene gente invitada de Europa inclusive. Entonces va a haber un nivel muy altísimo. Se juega con 96 jugadores. Tan solo se espera el apoyo por parte de la ecuatoriana para alargar su estadía y ser parte de este segundo evento, tomando como prioridad el Panamericano. El ranking Panamericano estoy ubicado en el 52, algo así. Entonces lo más duro son los jugadores de Colombia, es un nivel muy alto. Estefanía Álvarez, Deporte B. Estefanía Álvarez, Deporte B.